Digo, que yo lo mire, que usted lo mire, que usted sabe que así fue, porque usted lo está mirando, usted lo puede certificar, pero si no lo vio, no puede certificar. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Entonces, sube suerte de Dios, restaurada con el Espíritu de Manalú, para que esta persona reciba, fortaleza, consuelo, parte de Dios, que se acercaron para...